Hola bienvenidos a Cocinando con Marieta. Hoy voy a preparar unas deliciosas chuletas ahumadas a la mexicana. Espero les agrade y ustedes también las preparen. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Aquí tengo chuletas ahumadas, cilantro picadito, sal y pimienta, tomate, no es picado pero no finamente, cebolla también picadita y aceite. Ya si ustedes gustan agregarle chile serrano eso ya será su gusto. Yo no lo voy a agregar ahorita porque a mis hijos no les gusta tanto el picante. Pero si ustedes gustan pueden agregar uno o dos, lo que sea de su agrado. Ok pues vamos a empezar a realizar la receta. En un sartén vamos a agregar un poco de aceite nada más, si acaso una cucharadita aproximadamente. Vamos a dejar que se caliente en todo el sartén. y vamos a agregar las chuletas. Las chuletas vamos a freírlas de modo que la grasita que tienen alrededor, que es muy poca, se fría. No les vamos a agregar ni sal, ni pimienta, ni nada a esto. Muy bien, aquí las chuletas ya están listas, las vamos a retirar de la cacerola y las vamos a reservar. En este mismo sartén vamos a agregar la cebolla, la vamos a acitonar y si gustan le pueden agregar un poquito más de aceite. Yo le voy a agregar otra cucharadita aproximadamente y voy a acitonar la cebolla solamente a que esté transparente. Estando ya listas las cebollas, voy a agregar el tomate y vamos a revolver todo muy bien. Aquí vamos a agregar la sal y pimienta. La pimienta es solamente una pizca, ya si ustedes gustan agregarle un poquito más ya es de acuerdo a ustedes. Esto nada más va a ser para salar el tomate y la cebolla ya que las chuletas traen su sabor, ya no necesitan agregarle nada. Vamos a dejar que el jitomate suavice aquí. Y la pimienta. Voy a tapar el sartén para que así el jitomate suavice un poquito más pronto y suelte su jugo. Estando ya el tomate suave y teniendo esta consistencia de la salsita, vamos a agregarle aquí el cilantro. Y vamos a revolver todo muy bien para que los sabores se integren. Aquí ya teniendo la salsa lista, vamos a volver a integrar las chuletas y vamos a dejar cocer por otros 5 minutos nada más para que la mezcla se concentre todo y se revolvan menos sabores. Pues quedaron listas las chuletas ahumadas a la mexicana, quedaron deliciosas, les recomiendo muchísimo que lo preparen, es algo fuera de lo común, con un arroz blanco quedó delicioso. Muchísimas gracias por verme, espero que compartan el video si les gustó y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Yo cocinando con Marieta en mi house, yo cocinando con Marieta. Casi se ha ganado la atención de la moción, siempre salió la atención de la sección y me Arab similar mal. Muchísimas gracias a la atención de la consulta nos vemos en un arriva de la clave, Que se siga más hpnc y nos vemos en un país estábicado,